Dea, Tommy, Bata, Micha, Estela, Luna, Pimpa ¿Qué es lo que voy a dibujar? ¡Hola mi gente! Bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo Seguramente no sabes dónde estoy a no ser que me sigas en Instagram Si no lo sabes, estoy en Italia Y como sabes, nosotros tenemos una serie abierta en el canal Que a cualquier país que visitamos, hacemos un dibujo y lo regalamos Es una manera de dejar una manchita de nuestro arte por todo el mundo Poco a poco vamos a cubrir la bolita del mundo completo Pero el problema es que no me traje ninguno de mis materiales de arte Así que lo primero que tenemos que hacer es ir a una pequeña tienda de arte Y comprar lo necesario para hacer nuestro dibujo Y así que síganme Mi gente, se respira el arte en las calles de esta ciudad Esto es una ciudad que tiene muchos años, mi gente Creo que hay edificios aquí de 1400 Cuánta historia Yo creo que lo que me voy a comprar es un lápiz de grafito Y un papel, y una goma para borrar Y hacer algún dibujo a grafito o algo Que gente, hemos llegado, mira Se nota por arribita que hay de todo aquí Parece bastante chiquita, pero se ve que está cargadita de cosas Así que vamos a buscar lo que necesitamos para hacer un dibujo aquí en Italia Voy a comprar tres lápices, mi gente Un 9B, un 2B y un 4B Mi gente, probando un carandáche Miren, esto se siente pastoso, pero que degrada súper bien Mi gente, Harold se va a tirar con la guagua andando Se va a comprar esta confección Está duro, 76 lápices, 200 y pico de euros Madre mía Compré más de lo que yo pensaba comprar Así que no sé si para este dibujo voy a usar los carandáche O los quiero guardar para siempre en un museo Porque, oye, es tan cariñoso El señor que me atendió y que me vendió todo fue súper atento Me dijo, como vas a comprar los carandáche Que son sumamente caros, te voy a regalar lo demás El papel, los lápices y la goma me los regaló Y bueno, mi gente, he regresado a la casa donde me estoy quedando Antes de enseñarles qué voy a dibujar con estos lápices Que tengo unas ganas de probarlo tremendas Y ahora les voy a explicar qué es lo que voy a dibujar Y por qué decidí dibujarlo En la casa donde me estoy quedando aquí en Italia Es Leñaro, que es un pueblo de Padova Y esto aquí, la verdad, es un poco campo Pero no deja de ser muy bonito Las personas que viven aquí siembran sus propios tomates Sus propias berenjenas, sus propias verduras Hacen muchas cosas, mermeladas, cosas increíbles Y lo rico que le quedan Aquí se come muy rico, mi gente Y mi gente, les cuento que estos son los tomates más dulces Ahí se cayó Estos son los tomates más dulces que he probado en toda mi vida Solamente los he probado así aquí en Italia La berenjena blanca la probé por primera vez aquí Qué cosa más rica También en esta casa hay muchos gatos Exactamente unos nueve gatos Pero para rematar, no es que tengan gatos por tener Son gente de muy buen corazón Y lo que hacen es recoger gatos Gatos que viven en las calles Y la mayoría con problemas Por ejemplo, hay como dos gatos que lo han chocado a un carro Y tienen problemas al caminar Hay una gatica que es sorda Y uno de ellos me flechó el corazón Aquí tenemos a Dea Es una gatica bastante joven Como ven, tiene problemas al caminar Un carro la golpeó Y se ha quedado caminando con problemas Aunque la operaron ahora hace poco Así que esperemos que se recupere de todo Esta gatica se llama bata Y es sordita Es sordita porque cuando le estaban poniendo la anestesia Para operarla Para que no pueda salir más embarazada No sé qué problema tuvo Que se quedó sordita Pero es súper cariñosa Y creo que me dijeron que tampoco ve muy bien Yo no sé si pueden escuchar Pero ella ahí está haciendo Como que le gusta Como la estoy tocando Y ustedes ven que tiene unos huequitos en la oreja Ayer me estaban explicando Que es como que ella vivía en una colonia de gatos Y la amarga Porque como es una colonia de gatos muy grande Pues para no operarla dos veces Como son tantos gatos Se pueden confundir La gatica es sordita Pero algo debe escuchar Porque yo he visto que el dueño cuando la llama La llama a todo lo que da A todo volumen Ella mira así como diciendo Yo creo que yo vi algo A pesar de ser sordita De no ver bien Y todo es súper juguetona Y se ve una gata súper súper feliz Esa gatica negra que ven ahí Se llama Luna Y es preciosa Es un poco arisca Ya después cuando la toca Se queda disfrutando del toqueteo Y Luna casi siempre está acostada en este banco Que creo que es el banco donde voy a empezar a hacer el dibujo Porque me encanta este banquito Con todas estas matas aquí de frente Creo que sería un buen lugar para dibujar Este que ven aquí se llama Pimpa Con este no he tenido mucho acercamiento Esta gatica que ven aquí se llama Estela Se parece bastante a bata Pero tiene como más negro en la cabeza Yo soy más de perro que de gato Pero me encantan todos los animales Así que cualquier animal me puede flechar el corazón Miren quién está ahí de nuevo Es que ella me sigue a todas partes Díganme que esa gata no está linda mi gente Oye Oye Y aquí estoy con la jefa de la casa Que me está ayudando a buscar los gatos que están perdidos No O sea ¿Qué sé qué hay de Guarda Tommy? No, ese es Tommy Y ahí está Tommy Ella me habla en italiano Y yo le hablo en español Y nos entendemos Micha Va a ser todo un reto encontrar los nueve gatos ahora mismo Porque principalmente hay dos de ellos Raku y Miki Que le encanta la calle Bueno, no la calle Le encanta el monte Ellos se pierden ahí Y no hay Dios que los encuentre mi gente Es que miren qué grande es esto ¿Cómo vas a encontrar un gato ahí? Miren, vamos a meternos para que ustedes vean Primero bajar por este puente aquí Miren, lo que es caminar por aquí Miren, si sale una serpiente por ahí abajo Que yo no la puedo ver Me da algo Lo que es estar en el medio de un campo de soya Hasta abajo Creo que me enfangué los zapatos Por Dios Aquí encontrar un gato No estaré a pasar Entonces con toda esta introducción Me imagino que se hayan dado cuenta Qué es lo que voy a dibujar Y sí Voy a dibujar un gatito A ver Déjame dicho ahora mismo en los comentarios Cuál tú crees que va a ser el gato que voy a dibujar A ver si te diste cuenta Y sí amigos míos Vamos a dibujar a Bata Bata Aquí está Aquí está Mira Y con esta gatita es que vamos a usar por primera vez Los carandash Así que lo que vamos a hacer es tirarle una foto Porque obviamente ya no se va a quedar quieta Para que yo la pinte ¿Verdad que no? Estoy loco por abrir estos lápices Y qué olor más rico tienen Vamos a probar y vamos a ver Si realmente son tan buenos como dicen Ya se los digo que ella siempre está conmigo Y empezamos a dibujar haciendo nuestro boceto Que relativamente es bastante fácil Porque no tiene mucho detalle Simplemente es marcar donde va centrada la gatita Los ojos, la boca y ya está Porque lo demás es del color Para empezar el coloreado Empecé por los ojos Ustedes saben que esa es mi parte favorita Para empezar un dibujo Luego que empecé a colorear el pelaje del gato Ya empecé a sentir bien Cómo van estos lápices Y la verdad mi gente me encanta Se me parecen mucho a los Prismacolor En cuanto a lo pastoso que se sienten Pero hay algo que me gusta más Es que se ven y se sienten mucho más resistentes Los Prismacolor si llegas a presionar mucho Se te parte bastante la punta Y me encanta, me encanta Es que a mí los lápices que son así pastosos Para mezclar colores son muy buenos Y eso a mí me gusta muchísimo Obviamente que usándolo una sola vez No voy a conocer los lápices a profundidad No, es simplemente mis primeras impresiones Pero algo que también noté Es que con los Prismacolor Cuando tú coloreas Le pasas con el blender Y vuelves a colorear Llega un momento como que se satura el papel O el color, no sé Pero cuando sigues tratando de meterle color encima Ya el color no agarra Como que el papel dice Hasta aquí No quiero que me colorees más Pero con esto no me ha pasado hasta el momento El problema que tengo Es que no he encontrado un lugar Donde yo pueda comprar estos lápices por separado Porque si se me acaba por ejemplo el negro No voy a comprarme una caja Para reemplazar solamente un color Si tú conoces ese lugar Por favor déjamelo dicho en los comentarios Que creo que eso me va a cambiar la vida Y también me gustaría Que me dejen dicho en los comentarios Que dibujo realista Les gustaría que yo haga con estos lápices Algo bien difícil Donde me pueda lucir muchísimo como dibujante Y le podamos sacar el máximo provecho a estos lápices Esta caja de lápices de colores Viene con dos blenders Que son bien diferentes a los de Prismacolor Premier Es como un lápiz Pero de piedra Esto es como una piedra Que es exactamente el mismo material Que tiene el blender de los Prismacolor Simplemente que el de los Prismacolor Es una barrita bien finita Y está forrada en madera Como un lápiz normal Este no Este es así Completo En fondo a la gatita Se lo coloreé completamente de verde Porque creo que es de lo que ella está rodeada De este maravilloso verde Y aquí tenemos A bata terminada ¿Qué ustedes creen de este dibujo? Ahora como ustedes saben Lo que toca es regalar este dibujo La verdad sería un crimen No regalárselo al dueño de la gata Que tiene locura con la gata Él me vio dibujando y le encantó como me estaba quedando Yo para bromear le dije que lo iba a regalar en las calles Que mi serie se trataba de eso De que yo regalaba el dibujo por las calles Y él se quedó como que Bueno, ok No sabía qué decirme Y me dijo Bueno, aunque sea déjame sacarle una copia Y tú lo regalas Y yo me quedo con la copia Así que no se imagina Que se lo voy a regalar a él Creo que se va a llevar tremenda sorpresa Ahora lo voy a firmar Y se lo voy a regalar Iba Pa' ti A Iván le gustó el dibujo Y bueno mi gente Ya hemos dejado dibujos en Cuba En República Dominicana Y ahora en Italia Así que ya sabes Deja dicho en qué país te gustaría Que yo deje mi próximo dibujo Si esta serie te está gustando Apóyala con un like Y recuerda que aún no has visto Ni mi mejor Ni mi peor dibujo Así que suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la próxima ¡Chau!